Música Bueno y continuamos recorriendo este stand el día de hoy desde la plaza Diego Ibarra celebrando el Día del Niño en esta ocasión en la red oriental, insular y guayana Vamos a conversar con el amigo Comisionado Alexander Cabello, Policía Nacional Bolivariana Bueno en este momento exaltando pues en esa semana aniversaria del policía que se celebra el Día del Policía Venezolano acá en la plaza Ibarra de Caracas representando la región oriental, insular y de guayana con los platos típicos, los trajes tradicionales mostrándole a la gente que es la belleza, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia en la parte oriental del país La Policía Nacional Bolivariana está desplegada en la región oriental insular en cuatro estados Sucre, Monaga, Anzuategui, Nueva Esparta Desde allí todos los servicios policiales están para cumplir la misión de la Policía Nacional Bolivariana que es proteger, defender y servir a nuestro pueblo En importancia de este evento ya que de alguna u otra manera vincula vincula a este cuerpo policial fundado por el Comandante Chávez con el pueblo que es parte de su meta Precisamente la Constitución Nacional de la República Bolivariana La obra de los legisladores y del pensamiento del Comandante Supremo nos dice que nosotros tenemos la corresponsabilidad entre el pueblo y los órganos de seguridad ciudadana Hoy día la Policía Nacional Bolivariana creada en revolución humanista está en la mano de su pueblo y esta es una de las muestras La Policía Nacional Bolivariana abriéndole los brazos al pueblo venezolano hoy aquí en la capital para que conozcan quiénes somos cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cuál es nuestra función y sobre todo que sepan que tienen de la mano un policía amigo ¡Suscríbete al canal!